que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor es ms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que voy a estar subiendo por acá por mi canal de youtube también estoy en vivo en tu y si quieres ser parte de la comunidad no estamos creciendo en twitch así que dale para allá y es que estoy haciendo las reacciones noticias y todo eso en vivo así que el scope de reacción aguacho vamos a ver qué tal anda jugando subió highland en youtube me encanta cuando suben los highlights en youtube porque es que lo estamos viendo con la mejor calidad posible no así que el eco no le vamos a ver qué tal qué tal o season y qué canción acaba de elegir si acaba de comenzar el highlight loco no 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 con lo conté crisis no tío esos tiros esos tiros son difíciles los ven fáciles ustedes pero esos tiros son difíciles son difíciles miren estaba bien en esta verga wey miren esto buena ojo o loco pero que estás haciendo pero es que fue lo que le dieron de comer este man loco así es que ustedes se dan cuenta loco lo acostumbrado que está este vato a sus a sus controles loco what the fuck no lo que le quería hacer a nixon no 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 espérate 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 y no le falte respeto han hecho así tú sabes que han hecho un rifle también tú sabes que tú sabes que tú sabes que me sube un rifle también mucho tranquilo me respeto ahora es que este vato este vato es loco este vato pega demasiado no 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 que está pasando qué está pasando loco este highlight está durísimo pero a la misma vez me hubiese gustado que lo hubiese editado como un jerry será o de uso o amigos o alguien loco que le hubiese puesto como que no sé unas transiciones hay brutales loco es pero pero sin miedo al éxito y el otro se me dio loco pega demasiado este guacho loco no vi lo que acaban de hacer loco no este man está chacho tú no has visto nada este man desde el principio comienzo dando unos fuetazos increíble miren yo creo que guacho es de los vatos que le pegan al teléfono si no hacen lo que él quiere ojito que creo que eso es lo que hace este man por eso es que esos botones siempre están funcionando al cien por ciento y siempre tiene un rifle en la mano rompió la cabezota ahora ojo free cuántas veces ya hemos visto ahí a cardi loco aparecer cardi pero qué es lo que se están haciendo para dónde va caballero si tenemos una cita no loco este este por por hoy por hoy por hoy ahora mismo viene siendo uno de los mejores highlights que he visto así que no tiene ni muchos suscriptores ni nada de eso porque es que yo creo que él no él no tiene el youtube creo que activado no muy muy activado el sube de esto es de vez en cuando por lo que yo tengo al al entendido así que bueno mientras está ahí la reacción si le gustó le voy a dejar el link aquí abajo de su canal para que vayan a lo apoyen a al guacho así que ya ustedes saben ya salió hasta la próxima se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga peace out peace out